Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Arte y Cultura en la Educación, transmitiendo desde TVDG, Fraiser Bando 135, Colonia Centro. Bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, Carlos Atle, quien nos hizo el favor de acompañarnos a esta primera grabación de estos programas que se llama Arte y Cultura en la Educación. Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación, me gusta mucho estar aquí. Negocio Chicacán y Carlos Atle, soy un poeta náhuatl mestizo, cualitlanesi, cualiyohuali, cualitonali. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encanta compartir esto, soy un poeta náhuatl. Estudié en la Técnica 49 hace como 20 años y pues me gusta ahora estar de este lado. Qué bueno que mencionas esto, Carlos. Quisiéramos conocer un poquito acerca de quién es en realidad Carlos Atle. Bueno, en realidad, así puedo decir que vivo mi vida como artista todo el tiempo. Pues así, mis amistades son amistades profundas que voy haciendo con los años. Soy una persona que le gusta bailar cumbia, ando en bici y pues otras cosas que tal vez no puedo decir, pero que quiero decir que tenemos toda la libertad de hacerlo y que le hacen bien a la humanidad. Y dentro de eso, pues me gusta recitar. A lo que me dedico es a recitar. Yo vivo en Santa María la Rivera, al centro norte de la Ciudad de México. Mi familia es del Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, que se fundó en 1971. Doy talleres en centros penitenciarios para jóvenes. También trabajo con el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Por ahí voy a estar en la Biblioteca Vasconcelos, en Los Pinos, dando un buen de talleres. Si a ti te gusta la literatura o quieres ir solamente a divertirte de una forma muy chévere con la poesía, pues ahí voy a estar. Tengo un carrito de tamales dorado que se llama Petra la Barrio Bocina. Es un triciclo dorado equipado con bocinas, así como si fuera un sonidero. Y junto con mis amigas y amigos, salimos a hacer recorridos poéticos y serenatas poéticas. Recientemente le hicimos un homenaje a Octavio Paz en las calles de San Ildefonso, ahí con el Colegio de San Ildefonso. Y bueno, pues soy una persona que se dedica básicamente a la poesía y al baile. Me gusta comer bien, me gusta que las personas me traten bien y a mí me gusta también compartirle cosas maravillosas al mundo. Bueno, pues así como lo dice aquí en tu currículum, Carlos Atl, poeta náhuatl mestizo. Por qué no iniciamos con alguna poesía en náhuatl de las muchas que debes de saber tú, ¿no? Claro, esta poesía es para la amistad y dice así. ¡Alegrate, mi verdadero amigo, amiga! Levantate, permanece en pie mientras escuchas, mientras habitas conmigo este poema, porque aquí, Anikancali, aquí no es nuestra casa y tú y yo tendremos que irnos allá. ¡Ompón Ximogua! ¡Ompón Yemalagua! ¡Ginol Calcalquilistli! No volveremos, mis amigues amades, no volveremos, pero antes. ¡Pampa ni mixtlazotla! Porque les amo. ¡Nepa ni mixtiloca! Antes de que muera, les hago entrega de mi libro de flores. ¡Nimistimaca sin amuesochit! Antes de que muera, les hago entrega de mis poemas. Y casi una huyaca, aquí no te chiquinú. ¡Alégrense, mis verdaderos amigos! Sin duda, una belleza de poema. Y sobre todo porque estamos aquí en la Ciudad de México y a veces acercarnos a las lenguas es más complicado. A veces las encontramos cuando ya estamos, nos encontramos con ellas cuando ya estamos en el lugar. Pero a veces aquí en la Ciudad de México es un poco complicado comunicarnos con alguien que tenga esa habilidad de hablar otra lengua. Te felicito por eso y yo creo que nuestros alumnos que nos están viendo, maestros, promotores de lectura, padres de familia, yo creo que seguramente estarán interesados en cómo Carlos ha logrado adquirir esas habilidades y durante cuánto tiempo. Porque la verdad te ves muy joven y creo que estás muy joven. Bueno, yo tengo 33 años, desde como entre los 18 y los 20 años comencé a recitar poesía en los camiones. Comencé a contar cuentos, luego a recitar poesía de otros autores y algo me incitó a que la poesía que recitará fuera en náhuatl. Y yo en realidad no tenía así consciente que yo era náhuatl. Ya es después de que estás sobre la marcha que te vas dando cuenta y dices, ah, pero pues mis abuelitas también hablaban, pues mi abuelito Beto, mi abuelita Juanita. Y ya de repente pues comienzas a platicar con ellos y te das cuenta que eres. Pero es un proceso, la autoadscripción es un proceso. Entonces, pues yo llevo más de 10 años haciéndolo. Lo comencé a hacer para ganar dinero, lo comencé a hacer porque tenía hambre. Y porque eso es algo maravilloso, el que te paguen por tus obras, por tu creación. Es algo que yo aprendí en la vida y que es algo que quiero seguir haciendo. Entonces, desde ahí pues no me he despegado. He tenido la fortuna que, pues he publicado 15 libros. No todos son en náhuatl, algunos de ellos sí vienen poemas en náhuatl y en español. Otros no, los más recientes que están ahí, que se están escribiendo. Ya meto náhuatl, inglés y español, porque pues soy muy cholo y soy migrante y soy chicano y chilango. Entonces, pues mi familia migró de San Andrés Tepechuchuca y Jalacingo, Puebla en 1971. Fundó una familia en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Yo soy parte de ese proceso migratorio de personas que ya nacimos aquí en la Ciudad de México. Y luego también mis tíos y tías se fueron a Estados Unidos y ahora viven allá en Estados Unidos. Y primos y primas se fueron chiquititos o ya nacieron allá. Y ellos también son indígenas, indígenas urbanos, indígenas transnacionales, indígenas migrantes, que son náhuas, cuya lengua materna es el inglés, pero ahora van a ser náhuas trilingües. Y para mí es importante este sentido de reivindicación, porque si nos vamos así a los pasados antiguos, incluso a los mitos fundacionales de México, pues nos habla de la tira de la peregrinación, que se venían migrando desde las cuevas de Chicomóstoc y desde Aztlan. Eso es milenario, antiquísimo. El maíz en México o en esos territorios tienen 7 mil años, desde el Teosintles el primer maíz. Y los datos son de que lo que es América, se conoce como América, o Abdiayala, fue poblado desde hace 12 mil años. Entonces tenemos una antigüedad mucho mayor a la conquista. Y si se vino desde el norte, pues cuando mi familia migra hacia Estados Unidos, yo siento que vuelven al origen a Aztlan o a Chicomóstoc. Y yo soy parte de ese proceso migratorio, así que hay náhuas que hablan inglés, hay náhuas que hablan náhuatl y hay náhuas que hablan español. Es muy importante esa adquisición o esa recuperar la identidad que uno debe tener como habitante de este país. Este país que tiene una tradición tan milenaria como la acabas de mencionar y sobre todo rico en lenguas. Quiero decir que en México hay 68 lenguas originarias y hay 365 variantes dialectales. Entonces cada forma de amar es distinta. No se ama lo mismo en inglés que se ama en náhuatl. O no se come de la misma forma en francés que en otomí. Aquí vas a una casa y te invitan un taco, te invitan a sentarse. No en todas las culturas existen ni siquiera palabras para invitar a sentarse o para compartir la mesa. La palabra itacate, que como tú sabes, es llevarte la comida y el alimento. No en todas las culturas hay. Y esa es una palabra que existe en náhuatl. Entonces quiero decir que cada palabra es una forma de vida. Entonces para que pensemos que si tú recuperas tus lenguas o las de tus abuelos, puedes adquirir una nueva forma de amar. Y eso es algo muy maravilloso. De lo que comentamos, cuéntanos, ¿qué sigue para Carlos en un futuro inmediato? Claro, bueno pues inicialmente ahora tengo dos películas en las que soy el artista y son mis poemas. Se presentó recientemente en la Cineteca Nacional Noteshpan y Texlagüía, me alumbro de mí. En el Foro Cultural Ilibana se presenta también esta película y Tenochtitlán 2021, que también es otra que hizo la Universidad de las Tinieblas. Y bueno, ahora me gustaría a mí crear cosas visuales como audiovisuales más que libros. También estoy escribiendo dos libros, espero terminarlos pronto. La verdad es que la labor de poeta es muy amplia y no solamente escribes libros, recitas, haces otro tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho jugar con las infancias y con las juventudes. Entonces doy talleres, por ahí estén al pendiente de la programación de Alas y Raíces en los Pinos, de la Biblioteca Vasconcelos. Por ahí me van a poder encontrar recitando. Y bueno, pues ahí recuerden que estoy en redes sociales como carlosatl, se escribe arroba carlosatl, con K y con Z me van a poder encontrar. Y ahí también pueden adquirir mis libros o si les gustaría que yo les acompañara recitando o me quieren invitar a algún evento, pregúntenme y vemos la forma en que yo pueda estar con ustedes. Muchas gracias por la forma en que te pueden comunicar. Porque seguramente tenemos alumnos en secundaria que estarán muy interesados en tu trabajo. Y créeme que en secundaria tenemos alumnos que escriben, que escriben y que son grandes escritores. Digo, a la edad que tienen, pues ya quizá algún día quieran seguir ese camino de ser poeta, de ser escritor, o inclusive ser dramaturgo, no sé. Entonces, pues ojalá les haya interesado esta entrevista que tuvimos con Carlos Sattel. Bueno, seguramente tenemos muchos alumnos interesados, como ya lo había comentado. ¿Tendrías alguna sugerencia para nuestros alumnos secundarias técnicas que quisieran escribir? Quizá cómo podrían hacerle, es decir, motivarlos a que sigan en este trabajo, en este camino, en este gusto por la escritura. Sí, les recomiendo que confieren ustedes. Ni siquiera tienen que leer todos los libros del mundo, es más, ni siquiera tienen que leer. Y no lo digo porque no me encanta leer, me encanta leer y les invito a que lo hagan. Pero la ricura del lenguaje está ahí en las personas que pregonean, los merolicos, en las canciones. Agarra el rap, ponte a rapear, ponte reggaetón y ponte a reggaetonear, no tiene nada de malo. Lo único que quien te puede quitar es solamente arrebatar esta dicha de ser artista eres tú. Y es más, te invito a que también, si quieres dedicarte a ser contador, enfermera, dentista, lo hagas. Pero el arte, eso es algo que brota. Todas las personas tenemos la capacidad. Yo confío en ti. Sí, aún no te conozco, pero yo sé que tú lo quieres hacer y yo confío en ti porque yo también fui una persona que estudió la secundaria, que tenía distintas inseguridades, que no sabía qué iba a pasar de mi vida, pero poco a poco las cosas se van desenvolviendo. Lo que te puedo decir es que lo hagas, lo puedes hacer incluso sin que se lo muestres a nadie, lo puedes hacer como un pacto en secreto. Puedes llevar un diario, eso puede ser muy chido. Tu diario lo puedes ir escribiendo, también lo puedes hacer por internet, puedes hacerte notas de voz. Y eso te va a ayudar un montón. Agarra pinturas, agarra lo que sea. Acuérdate que tú al final te vas a convertir en un adulto o en una adulta. Y pues esa es la oportunidad que vas a tener de tomar decisiones por ti, por tu cuenta propia. Así que más allá de que puedas beber o no llegar a tu casa, vas a tener la oportunidad de decidir cómo quieres disfrutar tu vida. Y bueno, pues me gustaría compartirles un poema que justo habla del florecimiento que es para ustedes. Tengo esta palabra como pregunta y tengo esta palabra como respuesta. En cada parte de mi cuerpo hay semillas y en cada parte del tuyo también las hay. Florece junto a mi presencia. Maravilloso poema, Carlos. Y no podemos despedirnos sin antes agradecer al Director General de Educación Secundaria Técnica, Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades para la elaboración de este programa. Y los invitamos a que sigan viéndonos. Agradecemos mucho tu presencia en este programa y ojalá nuestros alumnos consideren y tomen en cuenta esas recomendaciones tan maravillosas que les has hecho. Y pues para todos agradecemos también a nuestro Director General, licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades para la realización de este programa. Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en TV de GES, en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que lo disfruten. Ahí compartan el video. Les agradezco también al equipo técnico. Gracias por estar aquí al pendiente. Profesor, gracias por la invitación. Y bueno, pues ahí. Así que a disfrutar de la vida, a disfrutar de la poesía. Acuérdense, de GES TV. Gracias. 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 Gracias.